De amor, en los hierros de tu reja De amor, escuché la triste queja De amor, que solo en mi corazón Diciéndome así Con su dulce canción Amapola Lindísima amapola Será siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amada niña mía Igual que ama la flor Llámame Amapola 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 ¿Cómo puedes Tú vivir Tan solo Amapola 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 Amapol Amapola Amapola Gracias.